Buenos días, mi nombre es Héctor Julio Rosso Camelo, profesor de actuaciones humanas de la Indoamericana. El día de hoy voy a tratar el tema del sistema vestibular o el oído. Para entrar en materia vamos a hablar cuál es la función principal del oído. Entonces, para que ustedes puedan registrar y tener en cuenta los documentos que vamos a utilizar para referencia, tenemos nuestra presentación en Prezi y posterior a esto vamos a utilizar como también referencia un vídeo. Entonces, en términos generales podemos determinar que el oído es aquel que nos sirve para dar la capacidad auditiva y el equilibrio. Capacidad auditiva y equilibrio. El oído se encuentra dividido en tres. Voy a dar la explicación teórica, después voy a hacer un pequeño esquema donde podemos visualizar las principales partes o las principales partes de la anatomía del oído y cuáles son sus funciones y la relevancia o la importancia que se deben tener en cuenta para los tripulantes. Esto lo vamos a complementar con cada uno de los equipos que van a hacer sus presentaciones y también el tema lo vamos a reforzar con la charla que van a realizar los estudiantes de los efectos del ruido en la aviación. Entonces, vamos a hablar de las partes del oído. La primera parte que vamos a encontrar es el oído externo. Del oído externo solamente vamos a hablar fundamentalmente que tenemos el pabellón auricular y el conducto auditivo. Solamente vamos a hablar de estos dos elementos. El pabellón auricular es el que conocemos parte externa y su formación o está compuesto por un cartílago. En forma genal es el que tenemos y es el que primero tenemos de forma exterior para recibir las ondas o vibraciones que ingresan a través de este conducto auditivo. El segundo encontramos el oído medio. En el oído medio vamos a generalizarlo de dos maneras. El primero vamos a encontrar que tenemos el tímpano y los tres huesecillos. Los nombres de los tres huesecillos más adelante vamos a hacer relación. Y por último vamos a encontrar el oído interno. Del oído interno vamos a hablar de dos partes. De la cóclea y de los tubos o los conductos semicirculares. Entonces, para que podamos entender un poco más y de la manera más sencilla y clara de nuestro oído, lo podemos dibujar. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a dibujar de la siguiente manera. Entonces, como lo describimos, tenemos pabellón auricular y nuestro conducto auditivo. Después vamos a encontrar nuestro tímpano. Aquí vamos a encontrar los tres huesecillos y encontramos el externo, medio y el interno. En el interno vamos a encontrar la cóclea, su nombre lo mismo lo describe por su forma de caracol. Y en la parte superior vamos a encontrar estos tubitos que se denominan los tubos semicirculares o conductos semicirculares. ¿Qué vamos a tener en cuenta de apreciación inicial? Vamos a encontrar que en el oído medio está, en esta parte encontramos un conducto que se llama la trompa de obstáculo. Este es un conducto que sale desde el oído medio y va hasta que se une de los conductos que sale de las fosas nasales hasta la faringe. ¿Y para qué nos sirve? ¿Por qué tiene importancia y relevancia esta trompa de obstáculo? En nuestro primer corte vimos un traumatismo que se llama la varotitis media. La varotitis media es la inflamación del tímpano. ¿Qué ocurre acá? En esta parte el aire queda atrapado y es cuando se produce esta inflamación que encontramos también que se puede inflamar y reducir la cavidad hasta que este aire queda atrapado y no tiene por dónde salir. solución a este tipo de inconveniente. Entonces tenemos que existe un método. Entonces el método que normalmente se utiliza y en especial para las tripulaciones se llama el método de método de Vansalva. Método de Vansalva. ¿En qué consiste el método de Vansalva? Se realiza la presión, la parte superior, cerrando la boca y haciendo fuerza para que el aire que se pueda dirigir a través de este conducto se pueda drenar y se pueda aliviar la parte del oído medio. Entonces ustedes lo pueden practicar en sus casas porque en cualquier momento sus tripulantes o sus pasajeros van a experimentar este isbarismo. Entonces lo van a practicar, van a investigar un poco más en este método para que en la siguiente sesión podamos repetirlo. Por último vamos a profundizar un tema fundamental y en especial para los tripulantes y es para qué nos sirve el oído interno fundamental. Entonces en el oído interno encontramos, ya les hablé, la cocle por su forma de caracol y los tubos semicirculares. Encontramos esos tres tubos semicirculares. Voy a ampliarlo, esta imagen, para poderlo visualizar cómo funciona. Entonces este es un tubo semicircular, cómo funciona y para qué sirve. Entonces en la parte interna vamos a encontrar un fluido, un fluido que se llama endolinfa. ¿Qué va a ocurrir? Cuando ocurren aceleraciones, desaceleraciones o todos los movimientos que se presentan en una aeronave están representados en estos movimientos. Entonces vamos a encontrar los movimientos que ustedes ya empiezan a generalizar a través de las diferentes materias y son los mismos movimientos que encontramos en los tres ejes. Encontramos el cabeceo, alabeo y la guiñada. Estos son los mismos movimientos que se representan en estos tubos semicirculares. Entonces, ¿cómo funciona y cómo se representa en la parte auditiva? De la siguiente manera, el fluido se va a desplazar por la parte interna. ¿Qué va a ocurrir? Se van a inclinar estos velitos que se llaman otolitos y van a enviar esa información sensorial a nuestro cerebro y son los que nos van a dar las indicaciones de los tres ejes. Adelante, izquierda, derecha y vamos a permitir y son fundamentales. ¿Por qué? Porque son los que, aquellos que nos dan el equilibrio. Entonces, les confirmo, los conductos semicirculares nos dan el equilibrio. Esto de forma general es el sistema vestibular del oído para que ustedes, a través de la presentación que se les va a enviar puedan reconocer, identificar cómo funciona en nuestra aviación. Les agradezco mucho por su atención. Espero que si requieren profundizar algo más, existen las ayudas del funcionamiento de nuestro oído y en especial lo vamos a reforzar con los participantes de nuestra clase para el ruido en la aviación. Muchas gracias.